¿Cómo detectar intolerancias alimentarias? Las intolerancias alimentarias son problemas de salud que a través de una reacción inmunológica que provoca un alimento en tu cuerpo, puede generarte muchos síntomas, en especial relacionados al intestino permeable como caída de pelo, visión borrosa, mareos, rinitis, asma, dolor articular, dolor de los ganglios, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, dolores musculares, dolores articulares, problemas en la piel, de cualquier tipo. Firoomialgia, infecciones urinarias de repetición, cándida y enfermedades autoinmunes. ¿Cómo? A través de molestar el intestino y por lo tanto confundir al sistema inmunológico. Las intolerancias alimentarias más comunes son la de gluten y la de los lácteos. Gluten más que lácteos, pero después hay otras como la fructosa de ciertas frutas, las famosas FODMAP, que son unos azúcares que en el año 2012 la doctora Sue Schoeper describió y realizó la famosa dieta FODMAP en la cual se basó la dieta Mb15, la carne roja, el mate, el café, el alcohol, la histamina. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si tenemos una intolerancia alimentaria? Primero les cuento que la forma más fácil de darse cuenta es eliminar el alimento, ver cómo te sentís y después reintroducir y comparar. El tema es que a veces no es fácil porque no hay ninguna dieta disponible en el mercado hasta que apareció en la nuestra, la Mb15, que es la primera dieta disponible en el mercado para saber si tenés intolerancia alimentaria. Entonces, la forma más fácil de darse cuenta es una dieta de eliminación, que ya hace muchos años la medicina funcional de Estados Unidos viene traccionando con mucha fuerza para difundir el mundo, ya que una dieta de eliminación puede ser algo transformador para la vida de muchas personas dada la alta frecuencia y la alta prevalencia de las intolerancias alimentarias. Otra forma de darse cuenta es a través de test de sangre, que no funcionan, no estoy de acuerdo con los test de sangre. Los test genéticos son buenos, pero son muy caros. Y los test de sangre lo que tienen es el alcat y demás que confunden mucho a la gente porque dan una foto y no una película de lo que está pasando. Vos hoy podés tener intolerancia a 15 alimentos, mañana te tranquilizaste, dejaste de tomar algún medicamento o nada, dejaste por ejemplo el gluten que te da intolerancia prestada a otros y de golpe ya no sos más intolerante. Entonces la única forma de saber dinámico y en vivo, como decimos en medicina, es eliminar, evaluar, reintroducir y comparar. Entonces los síntomas son los que les dije. ¿Por qué es tan difícil darse cuenta si uno tiene una intolerancia alimentaria? Porque la medicina no está muy atenta, porque la intolerancia más común que la del gluten no tiene todavía un marcador de laboratorio para diagnosticarla. Entonces hoy la gente, los 10 millones de argentinos que viven por la vida con intolerancia alimentaria es de médico en médico, de medicamento en medicamento. Desgraciadamente la única forma que tienen, la única oportunidad de darse cuenta si tienen intolerancia es por sus propios medios o cuando descubren un programa como el nuestro. Retirar alimentos y evaluar cómo se sienten. Si sos intolerante al gluten no celíaco, te hiciste un test celíaco y vos seguís mal y te diste cuenta que el gluten te hace mal, tampoco hay ningún marcador. Por eso hay tanta confusión y los médicos piensan muy poquito en esta enfermedad que es nueva, relativamente nueva y todavía nos llevó a muchas facultades de medicina y todavía hay muchos médicos que no la conocen. Así que, bueno, espero les haya servido. Vamos a pasar un poquito a contarles que en este pequeño espacio podemos charlar. Ustedes me pueden contar cómo se sienten, me pueden usar para orientarlos en su patología. En especial si tenés muchos síntomas de salud y hace mucho que estás dando vueltas de médico en médico tal vez quieras pasar al vivo conmigo y decirme yo Facu y te subo, me contás tus problemas y te oriento con nuestro método. Nuestro método funciona para muchas, muchas enfermedades crónicas. Crohn, acá me preguntan si funciona. Todas las enfermedades autoinmunes pueden funcionar. Todo ser humano que camina con una enfermedad crónica debería pasar por una limpieza del intestino como decimos todos los que estamos en esto, el Dr. Palmetti, el Dr. Janger, bueno, la gente de la medicina interdiva, funcional. Algo más para complementar al magnesio, me preguntan. No, el magnesio es espectacular. 400 miligramos a la noche de óxido pueden cambiarte la vida si estás en ese 50% de beneficio. ¿Cómo puedo acceder al Dr. M15? Entrás por nuestra página, m15.com. Y ahí te anotás. Tenés el acceso a un grupo o una persona que te va guiando. 15 días. Los tubos de aliento de glucosa y lactosa, desgraciadamente, no son tan útiles. Yo no los banco. Por supuesto que están. El colágeno lo puede tomar cualquier persona. Gracias. Gracias. Gracias.